Los autobuses son vehículos bastante comunes dentro de las ciudades. Los mismos forman parte de la rutina diaria de las personas de nuestra sociedad. Por lo general, los autobuses son relativamente tranquilos. Sin embargo, en algunas situaciones estos medios de transporte se convierten en el escenario de acontecimientos muy inusuales. En este top te mostraré las cosas más sorprendentes que sucedieron en autobuses, para que te quedes sin habla al conocer las situaciones de este listado, y para que veas que un simple viaje en autobús puede transformarse en un evento realmente extraordinario. Situaciones extrañas. Si sueles moverte por tu ciudad con regularidad, entonces es probable que tomes autobuses bastante seguido. En la mayoría de las ocasiones, estos medios de transporte se presentan como una forma de llegar al destino deseado. Sin embargo, en ciertas circunstancias, los mismos pueden mostrar cosas verdaderamente desopilantes. Para empezar, hay algunas personas que suben a los autobuses con disfraces algo perturbadores. Las cosas no terminan allí, ya que en algunas situaciones es posible ver a individuos disfrutando de un almuerzo mientras viajan en la comodidad de un autobús. Pero los eventos más extraños de los autobuses suelen ser los que involucran a los animales, tal y como sucede con la foto que aparece ahora mismo en la pantalla. El pasado de los autobuses. Cuando se encuentran en el interior de un autobús, las personas suelen distraerse con varias cosas. Mientras que algunos observan a través de las ventanillas, otros se concentran en la pantalla de sus celulares. Si bien esto ocurre en casi todos los autobuses del mundo, lo cierto es que aquellas costumbres no siempre fueron iguales. El mejor ejemplo de esta realidad puede verse reflejado en la fotografía que aparece a continuación. Esa imagen fue tomada por una vieja cámara en algún momento de los 60. La misma muestra el interior de un autobús de la época, pero lo que llama la atención de la fotografía es el hecho de que casi todos los pasajeros están leyendo el periódico. Autobús abandonado en el medio de Alaska. Sin lugar a dudas, el estado de Alaska es uno de los territorios más peculiares del mundo. Esto se debe principalmente a los magníficos paisajes naturales que posee. Pero eso no es todo, ya que Alaska se ha hecho conocido por otras cosas. Una de las más extrañas es un autobús abandonado. El mismo se encuentra en el centro de dicho estado. Lo más llamativo de este viejo vehículo es su historia, la cual tuvo como protagonista a un joven llamado Christopher McCandless. En el año 1992, este muchacho viajó hasta Alaska y se instaló en aquel autobús. Por desgracia, murió luego de casi cuatro meses. La situación no finaliza allí, ya que la historia de Christopher McCandless inspiró el libro de John Karkauer hacia Ruta Salvajes, el cual fue adaptado al cine en el año 2007. Gente viajando arriba de autobuses. Uno de los inconvenientes más grandes de los autobuses es el limitado espacio que poseen en su parte interna. Este hecho genera que esos medios de transporte llenen su capacidad en muy poco tiempo. A pesar de que este problema se encuentra presente en todos los países del mundo, el mismo se vuelve especialmente complicado en la India. Allí es muy común ver a los autobuses abarrotados de gente. Para poder enfrentar esa problemática, muchos seres humanos deciden viajar sobre los techos de esos vehículos. Aunque te parezca algo sorprendente, aquella situación tiende a repetirse muchas veces. Lo más impactante de todo es que el hecho de viajar sobre autobuses es legal en India. Tornado vuelca un autobús. La madre naturaleza es capaz de provocar una gran cantidad de fenómenos meteorológicos. Entre todos ellos, uno de los que más se destaca es el tornado. Dicho desastre natural consiste en un embudo gigante, el cual baja de una nube tormentosa. Pero eso no es todo, ya que los tornados cuentan con vientos que viajan a cientos de kilómetros por hora. El enorme poderío de estos fenómenos meteorológicos quedó demostrado en Polonia durante el 2008. En ese entonces, una región de aquella nación fue azotada por un fuerte tornado, el cual se encargó de dejar graves consecuencias. Una de las más notorias fue el vuelco de un autobús en plena carretera. Según fuentes anónimas, este vehículo tenía 37 personas a bordo, las cuales resultaron heridas. Conductora salva a niño Si hablamos de transportes de pasajeros, es imposible dejar a los autobuses escolares fuera de la discusión. Tal y como su denominación lo indica, esos vehículos se encargan de transportar a los niños hasta la escuela. Debido a esto último, los autobuses escolares muchas veces se vuelven el escenario de acontecimientos ciertamente impactantes. El mejor ejemplo de esta realidad es lo que sucedió en el estado de Oklahoma. Allí, un niño que viajaba en un autobús escolar se atragantó con una moneda. Al ver que se estaba asfixiando, la conductora tomó al chico por detrás y le aplicó la maniobra a Hemlich. Tras algunos segundos de sufrimiento, el niño escupió la moneda que se había tragado. Autobús sin conductor arranca solo. La actividad paranormal es la manifestación de energías que no pertenecen a este mundo. La misma puede ser visible en una gran cantidad de localizaciones. Por supuesto, los autobuses están incluidos en esa lista de sitios. Si bien han existido varios casos de actividad paranormal en medios de transporte, lo cierto es que ninguno se ha destacado tanto como el que llega hasta esta posición del top. El nombrado caso ocurrió en un barrio de Colombia y el mismo fue captado por una cámara de seguridad. En ese metraje se puede observar a un autobús estacionado. Sin embargo, el mismo comienza a moverse hacia atrás luego de algunos segundos. Según el testimonio de varios testigos, aquel particular vehículo no era conducido por ningún ser humano. La historia del autobús 174. El 12 de junio del año 2000, la ciudad de Río de Janeiro vivió uno de los momentos de mayor zozobra en su historia. En aquel entonces, un hombre llamado Sandro Rosa Dunacimento subió a la unidad número 174 del transporte público de Río de Janeiro. Una vez arriba, decidió tomar como rehenes a los pasajeros. A partir de allí, la policía que iba llegando a la escena trataba de negociar con Sandro para que soltase a los rehenes. Luego de varias horas de tensión, el captor tomó a una mujer como escudo humano y descendió del autobús. A pesar de que trató de escapar de la policía, Sandro fue capturado. Luego de eso, fue llevado a una comisaría, en la cual moriría tras unos días. Niños sin zapatos. La que se queda con esta posición del top es quizás la situación más extraña ocurrida en autobuses. La misma tuvo como protagonista a una conductora llamada Margaret. Esta mujer se encontraba haciendo su recorrido habitual cuando un niño pequeño subió a su autobús. Al ver que tenía una mirada asustada, Margaret decidió hablar con aquel chico. Fue entonces que la conductora se dio cuenta de un detalle importante. Al observar los pies de ese niño, notó que él mismo no tenía zapatos. Pero las cosas no finalizan allí, ya que el chico le contó a la mujer que se había perdido luego de meterse en el bosque. Inmediatamente después de escuchar la historia del niño, Margaret llamó a la policía para describir la situación que estaba atravesando. Tras comunicarse con las autoridades, la mujer llevó al chico hasta la comisaría más cercana. Una vez allí, esperó a que los agentes resolvieran el caso. Finalmente, la policía logró localizar a los padres del niño. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.